qué tal buenas noches cómo te va el programa el día lunes hoy lunes 26 de noviembre mira esto lo ves por cada seguro de auto 2 mil pesos orden de compra más 15% de descuento en el seguro de tu auto los 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 primeros seis meses acuerdo de la caja un garbarino ok está mal te preocupa te deprime no no te deprima porque nunca él el vendedor de garbar y no se va a dedicar a vender seguro por el negocio debe vender el televisor realiza tal tipo no quiero seguro que lo voy a agarrar le voy a decir no no vos no te vas de acá sin el seguro no el tipo quiere comprar un televisor bueno se acabó el mundial pero hay infinidad de cuestiones de propuestas de promoción por cómo comparamos con eso con lo que hablamos toda esta semana con respecto al valor del productor en este tema en este tipo de cuestiones lo que está viendo ahí es la orquesta de los venezolanos en argentina fija un detalle estamos acostumbrados a traer gente inmigrante de toda latinoamérica y sin formación profesional terciaria universitaria sin capacitación mañana voy a ponerle el evento de encuentro de líderes donde está la parte de tecnología que hablan y dicen que tienen que traer mano de obra importada venezolanos y otros países porque no hay en la argentina mano de obra capacitada vos ves telemarketer venezolanos ingenieros data entry vendedores seguros títulos universitarios editores de vídeo community manager ingenieros todos en todos lados esa mano de obra especializada que viene argentina que la argentina no hay ese es el gran problema no no pasa por barato caro pasa por ese tema el tema de cómo nos formamos en este caso el productor asesor de seguros no tiene una matrícula tiene que tener una capacidad no tenés competencia en ese sentido tampoco tener lo de los bancos mañana vamos a contarte algo lo que dice josé aramburu de smg sobre los bancos los bancos se están aliando con los productor asesor de seguros porque el ejecutivo de cuentas no sabe nada mi hermana gerenta un banco y yo conocí gerente de banco de banco santander y muchos más que le decían al tipo tener que vender cinco seguros el tipo no sabe nada te mete el seguro no tiene la mayoría ni cómo venderlo necesita vender planes de ahorro cada fondo como una inversión dos plazos fijos meterte el producto tarjeta y seguro te metemos a una prepaga lo que tenga el acuerdo entenderlo el productor asesor lo puede hacer con profesionalización con una matrícula porque en este caso smg tiene prepaga en este caso de sancor seguro tiene prevención salud en este caso de galeno tiene galeno de río uruguay creo que tiene una cobertura salud y así un montón de compañías caruso tiene un montón de productos con la salud también de vida tenés un montón de compañías tenés para vender pero en este caso las aseguradoras te acompañan tener compañía que te pagan por cada seguro de auto nuevo 500 pesos mil mil quinientos porque no aprovechas eso cigarro y no le da dos lucas al tipo pero no le da la comisión a bote a la comisión y encima te va a dar premio por cada cápita de seguro nuevo me parece que tenés que evaluar el producto tiene que evaluar eso eso es muy importante porque marca 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 un crecimiento necesitamos volumen de producción organismo de control no mueve la aguja las aseguradoras no mueven porque también tienen el temor de que el productor se enoje entonces se vaya fijate que en vez de aumentar los costos los costos bajan cada día vendemos seguro más barato una cosa de locos si la inflación se va a la mierda el costo de cada auto sube aumenta todo fíjate los que venden auto caso mi hermano tenés una tarifa y que te dice no no esta tarifa es hoy mañana el lunes viene otra y tenemos que aumentar 15% la suma asegurada y el seguro me parece que pasa por ahí creo que es necesario bueno le dijimos fijate lo que pusimos en el programa de del 24 que fue sábado luto futbolístico pero nos adelantamos lo que pasaba lo que pasa en el pasa en todos lados la argentina es un ejemplo en general no es que en algo estamos bien no olvidate que en algo estamos bien nos estamos peleando a ver si los jueces van a pagar ganancias tenemos más de la tercera parte de los trabajadores en negro tenemos menos de 10% de penetración en seguro de vida hogar todo no nadie asegurado la mitad de los vehículos en la argentina no tienen seguro estamos hechos mierda claro que sí porque es general es estructurar el problema en la argentina lo de los barra brava no es el único problema estamos hablando todos los programas lo mismo es nos cansamos de generar eso me parece que la argentina se termina hablar eso y sacamos el punto de vista lo que es el g20 que es un evento muy importante más allá que estamos de afuera estamos mirándolo pero por lo menos somos presidentes hasta que después se haga la próxima evaluación el curso de control interno en la asociación argentina de compañía de seguro y otro curso en el mes de diciembre el productor que tiene que hacer meterse en estos cursos son ultra profesionales de alta capacitación lo dan los que manejan la compañía de seguro y tenés una visión macro no del productor que te habla de que no 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 ponerte en la visión de la aseguradora crece más para en sí abarcar más al asegurado bueno a paz despidió el año junto al mercado y presentó v6 2019 felicitamos nosotros nos invitaron pero lo ponemos porque es muy importante estuvo la gente papás a la asociación y las acciones de compañía con la ssn la verdad por lo que veo fue muy grande habló el saba habló quien más piantanía de gerente evaluación de la ssn y después en el cierre sebastián del bruto vicepresidente de apas tomó lo que va a ser el foro nacional del seguro y después que va a estar boesec 2019 a todas las compañías que sean parte va a venir no solamente productores de toda la argentina sino de muchos países latinoamérica españa y portugal así que qué importante lo de apas felicitaciones después galeno abrir una sucursal en tandil y una nota de cofas sobre las pymes en china en la flexibilización monetaria no será suficiente para reducir la presión crediticia integrite presentó resultados presentó a la superintendencia euro de la nación los estados contables correspondientes al trimestre final 30 de septiembre una ganancia neta de 54 millones un 89 por ciento por encima de la alcanzada en el mismo periodo de la ejercicio anterior bien creció la rentabilidad bien y tuvo un superávit de capitales mínimos de 496 millones de margen de cobertura de 454 millones un incremento del 92 y 88 por ciento con respecto al 30 de septiembre del año 2017 bueno bien un puente entre las personas y su protección integrity seguro con el lodo de integrity como lo pueden ver en todos lados bien la compañía bueno hay buenas compañías siempre hay que hablar de las muy buenas compañías y que plantear las compañías que no hacen las cosas bien en este caso las que hacen las cosas bien y quienes trabajan para adelante es muy importante y ojo con el gobierno cooperativo del compliance porque es lo que viene y ojo con el tema de la wiff con los clientes de los asegurados de los productores porque hay que poner todo tipo de información y el famoso conozca a su cliente tiene que es muy importante por hoy mañana martes nos veremos mañana empezamos a mandar newsletter otra vez todos los días editorial los domingos programas los días sábados y en las redes y la reforma a las páginas que la van a ver seguramente el día de mañana o pasado y también todo lo que tiene que ver con gráficos todos los días continuamente poniéndole gráficos y noticias todo lo demás porque porque dentro de una semana salimos con todo y con mucha fuerza a hablarle al asegurado y hablarle al asegurado a decirle tenés un asesor y tenés un montón de productos y tenés una góndola virtual para ver qué es lo que te interesa toma agarralo y comprarlo nos vemos el día de mañana martes 27 de noviembre ahora están viendo tn y hace un rato en el programa anterior del domingo vieron a pañi nos estamos viendo y habló macri renunció campo asumió santili no sabemos qué va a pasar a llenaron pero este hay algo más que es boca river que es la vida diaria todos los días